saludos amigos muchísimas gracias por visitar mi canal yo es Sarosei suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy vamos a hablar de la casilla de salto la casilla de salto viene de la mano con el signo de repetición para que exista la casilla de salto tiene que existir los signos de repetición cómo se usa la casilla de salto bienes se repite el único que no se repite es el último compás viene así en esta señalización y viene con otra señalización que así el 1 el 2 son dos cosas diferentes esta la vamos a hablar de en clave 3 2 y sería así 1 2 papá papá 1 2 papá 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 ok y estas es diferente esta se repite 1 2 y de aquí donde va a cambiar hacia la tercera casilla y sería así 1 2 1 2 3 papá 1 2 1 2 3 y baja a la tercera casilla ahora le vamos a dar con ritmo recuerden que la primera está en la llamada clave 3 2 y la segunda está en la llamada clave 2 3 sabrosel 1 2 2 3 y baja a la tercera casilla 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 y Ahora le vamos a la segunda parte Sábado 6 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y Ok, así que suscríbete a mi canal y sabrosel